¡Virtual! ¡Ja, ja, 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 ja! Chistes y parodias virtuales en Virtual Party ¡Virtual! ¡Ja, ja, 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 ja! Con Tony Montes Hola, ¿qué tal? Los saluda a su amigo Tony Montes para invitarlos a que no se pierdan muy pronto Aquí, en Virtual Party, a la nueva sección de comedia tendremos chistes, sketch, parodias Créanme, la vamos a pasar super ¡Estén pendientes! ¡Virtual! ¡Ja, ja, ja, ja! Chistes y parodias virtuales en Virtual Party ¡Virtual! ¡Ja, ja, 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 ja! Con Tony Montes Amor, soy un idiota, estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde estaba, amor? Ja, ahora entiendo por qué somos novios ¿Sabes que van a tirar el edificio contigo? ¿Conmigo? ¿Usted se ha visto en el espejo? Todos los días me veo en el espejo Me gusta la gente valiente ¿Cuál es tu nombre? Carlos, sin H Pero Carlos no lleva H ¿Y qué dije, pendejo? Una ratita tuvo dos ratitos Pero le cogieron uno y se puso a llorar ¿Tú llorarías si te cogieran un ratito? La última vez que llego a casa y la comida no esté lista Solo tres cosas te pido Que la casa esté limpia Que la comida esté lista Y que usted esté arreglada Y no me gusta que me estés regañando Cuando vengo a casa tarde Yo vengo a la hora que a mí me dé la gana ¿Y luego qué pasó? No, amor, la chica lo bofeteó y lo botó de la casa Por eso yo nunca te voy a tratar sin mi sierra ¿Qué hora y me pusieron esta tarea? Ayúdame ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasaría si el mundo fuera un cubo? Bueno, todos seríamos cubanos ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda les hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda les hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¿Y cuál es su mayor virtud? Puedo ver el futuro Muy bien, ya le llamaremos No No, Loren Hermana, mira, necesito un favor tuyo ¿Qué pasó? Necesito vender la cadena que nos dejó la abuela ¿Qué? ¿En verdad vas a vender la cadena de la abuela? Ve a la tienda de la esquina y pregunta cuánto te dan por ella ¡No! ¿Cómo? Anda, 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 anda Anda, por favor Me querían dar 50 dólares Y no lo voy a vender por eso, ¿eh? Pero tú sabes que esa cadena es una antigüedad Aquí en el mall hay una tienda de antigüedades ¿Y tú crees que yo no tengo nada que hacer? Por favor, hermano, necesito el dinero Ah, ok No lo puedo creer 40 mil dólares La cadena de la abuela Muy bien, pero igual No la vamos a vender ¿Cómo ahora? ¿Por qué no? Porque yo solo quería hacerte saber Que en el lugar correcto Siempre sabrán tu valor No insistas, hermana, en quedarte en el lugar equivocado Quien verdaderamente aprecia tu valor Es quien verdaderamente merece tenerte Fui a una fiesta hace poquito, compadre Puro barbón Se me quedó viendo uno Y me dice Compa, me gustan sus cejas Y su bigote afilado A lo mejor no lo nota Pero siempre me ha gustado Si le gustó el comentario Unos besotes nos damos No, y se la contesté Compa, me está confundiendo Yo soy bato, no soy morra Usted resultó, princesa Es mejor que de aquí corra Porque si no me convence Y me convierto en su zorra Chistes y parodias virtuales En Virtual Body Con Donnie Montes ¡ 예! ¡Más! 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 L trucs L TRAGE Pero contando vis ¡Más! L ¡Más!